Cambio de mando en los servicios penitenciarios de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro designó el martes a Julio García Serpa como nuevo ministro de la cartera, luego de que casi una cuarta parte de las prisiones del país comenzaran una huelga de hambre el domingo. García Serpa es abogado y diputado del Parlamento. Sustituye a Celsa Bautista, quien estaba en el cargo desde febrero de 2023. El funcionario dijo que atenderá las demandas de los reos, como redenciones de penas, denuncias de sobornos de funcionarios y retardo procesal. Según el ministro, en el país hay 44 centros penitenciarios. El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que 19 se encuentran en huelga, sin precisar el número total de reclusos en protesta. Se suman los detenidos en seis anexos femeninos y en 30 calabozos policiales. Los reos también exigen medidas humanitarias y traslados a los penales de origen. Denuncian supuestos malos tratos de funcionarios, así como insuficiencia alimentaria y un hacinamiento general estimado en 200%. La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54 mil prisioneros, según cifras oficiales. El gobierno intervino varias de las cárceles en huelga el año pasado, para acabar con bandas criminales que operaban dentro de los recintos.